Me dijo Pedro yo te seguiré donde quiera que vas Pero me falló en los errores y aprendí a vivir Ya no mirar hacia atrás porque puede convertirte en esta claveción Esfuérdate un poquito, solo quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando y el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Voy a caminar en su pisada No volveré a mirar hacia atrás, el trato de Cristo deja una huella Y las señales de él me va a ser recapacitada Buscar el mando y el milagro se producirá No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Quita la piedra y Cristo lo resucitará No es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Quita la piedra y Cristo lo resucitará Y el que no es igual, promete que sacrificar, no prometas nada y restaura tu alta Solo tocar el mando, el milagro se producirá Quita la piedra y Cristo lo resucitará Chao